¡Suscríbete! 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 Un aplombadito de lo que vamos a obtener esta noche, muy cachos. Espero que nos aguanten hasta los seis de la mañana. A ver esos niños que traen a su chapelán Vamos a ver, dice, dice el que va Desde el primer momento yo he seguido Te robaste la mirada, en el mismo vuelvo a un despedir Para ver con que al amante me enamoró De tu mirada Nace un amor tan bonito Y se perdió Tu espías al mar Nace un rostro que no está Nace un rostro que no está Nace un rostro que no está Venga por el aire a mi compa ¡Vamos hasta la misma posibilidad! Pero que nos toquen los alegranes ¡Vamos con los coches de guerrero! ¡Vamos! A mirada Venga y hasta parece que andamos allá por Santa Marela ¡Vamos! Los atendidos Los atendidos Venga hasta paraíso, toque cárter ¡Suches! Y ahí fue la primera raza de San Bernardo Y ahí fue la primera vez el 5 de julio ¡Échale! ¡Puerto! ¡Sacuera, primo! ¡Sacuera! ¡Sacuera, primo! ¡Sacuera! ¡Sacuera, primo! ¡Sacuera! ¡Sacuera, aquí como! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Pito, amigo! ¡Y esta rola se hizo para San Mariano y Copa! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Esto solo te lo suena! ¡Como México! ¡Buenco! ¡No! ¡Esto solo te lo suena! ¡Sacuera, mañana! ¡Sacuera, mañana! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Y esos que están por ahí sentaditos en lo que se están perdiendo ¡Quiero verlos ahí en los Vistas de la noche México! Zampatelle, Zampatelle, que bonito Así como en el rancho, ¡sí señor!